4x4, 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 empieza Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Se la damos en 3, 2, 1, tiempo Contré la aguja en el pajar, ojalá que no le des paja la aguja Perdón si te lo digo hoy, perdón si te lo repitieron más con voy Si es que yo quiero seguir y no sé si voy Tu rap es poca rima, mucha repetida Me han tirado la de la aguja en el pajar toda la vida Que vaya a ser si es que no estoy en el pajar Si estoy en la caja que cose tu mamá Si, que cose tu mamá y mi mamá la amaría Si es que yo me divertía, sabés por qué te dije esa rima Porque quiero que de distinta manera la respondidas Respondidas mis respuestas son locas Tengo el hilo de la batalla, soy el aguja, voy a cerrarte la boca Voy a coserte, soy yo rapero Tengo los hilos de la vida y no soy titiritero Está buena esa carta, está buena esa carta Cierra mi boca, se abre mi alma Este perro ladra y a veces aulla También y también puedo sacar al igual que tú los siete chacras Está buena esa carta, está buena esa carta Cierra tu lenguaje, buena mi carta, mejor el mensaje Que le doy, yo soy elegante y no tengo traje Traje de sombra, lome al unizaje A veces mejor el viaje, mejor el lenguaje, mejor mi parce Hace rato que estoy con los lobatos en la base Base, bando, a los que quieran irse cebando Pero con clase Última Con clase, con clase, tú nada Hermano, vos estás con los lobatos Yo soy el lobo solitario, pero tengo mi manada Dentro del alma que me respaldan son palabras ¡Tiempo! Temáticas, redes sociales Para que nos sigan en la primera No les vi veas por mano No es que para que hagas la temática porque el otro Ya Terminó Aguja, empieza aguja, termina Frank 8x8 con tres pasadas cada uno Suelta el beat No, es que se corta la pieza La cabros, ponemos la un guante ¡Bien! Mi rap es una red social, por eso es que es un vicio Y eso te conduce una red al prejuicio Al bullying, a sentirse en un precipicio A estar malo aunque tú sea y más novicio Más nuevo, solamente yo ya me muevo por el internet Dime internet, de nuevo lo que siento Lo saco, yo no soy un cero, te siento en asiento Te doy mi Instagram pa' que te vayas contento Que te vayas contento, yo me alegro Pero por esto, no por ese manifiesto Y solo por ese argumento Parece que no tení el reencuentro Porque decí, quería una red social Entonces no te voy a mirar, iría un espejo negro Yo así te voy a mirar y así te observo Sí, es que lo enhebré Yo no soy una red social Socialmente me trapo en una red Soy un espejo negro, pero reflejo calidad Y también yo tiro versatilidad Puede que vos tengáis Facebook, también Instagram Pero tenís vacíos los chats del Whatsapp ¿Y qué pasó mi bro? Estoy ocupando el concepto Y es como que me limitó en lo que puedo sacar Pero yo llego al límite Y no imité tu perfil de acosador De acosador, pero esa no es mi maceta No minta y boque, en realidad es sincero mi planeta Que si Whatsapp lo tengo en cero Pero si querí te escribo un par de letras Y ahí se, se llena entero, se llena entero Se llena entero el planeta y el universo Versos que no son la neta O son completas, complétame esto Encontraste un cuaderno para con letras encasillarme Yo no lo había hecho, ninguno puede aguantarme Porque tengo tantas cosas que mostrarle Que escribirle, que no puede sacarme De esa órbita Como las redes sociales que orbitan en la rotonda A veces yo voy a hacer que tu mente de onda Se rompa con el compas que aborda De que yo no voy a golpearte, ni tampoco a joderte Eso lo voy a separarte Que se viene al vientre Y no te voy a enterrarte Dale, escribamos los dos Que el cuaderno sangre Que el cuaderno sangre Y todo el libro es un calibre Sentimos libres aquí Y no me aproximo a la Copa Piston Sino que hago un pinte Pero un pinte distinto ¡Bien! ¡Bien! Un aplauso para Frank y Rante Patayón, escuché por ahí Ya cae, ¿está listo? A la cuenta de tres Tres, dos, uno ¡Va a ser Rante a la final! ¡Va a ser Rante a la final!